hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de diluentutos pc el día de hoy vamos a continuar con el curso de excel 2016 básico en esta ocasión vamos a tratar sobre las funciones lógicas de excel ya que nos permiten evaluar el cumplimiento de una condición y en base al resultado decidiremos si se debe ejecutar una determinada acción entre las funciones más comunes está la función si la función si devuelve un valor si una condición es verdadera y otro valor si es falsa dicho en otras palabras la función si lo que nos permite es evaluar si una condición se cumple si la condición se cumple hace una acción y si la condición no se cumple hace otra para ello pues se hace necesario trabajar con los operadores lógicos entonces tendremos que hacer uso por ejemplo del mayor que del menor que del mayor o igual el mayor o igual que el menor o igual que aquí me faltó el igual cierto donde nosotros podemos hacer comparaciones por ejemplo si un dato es mayor que otro entonces haga esto si no haga lo otro si algo así entonces vamos a repasar la sintaxis de la función sí la voy a encerrar aquí en un cuadrito cierto y siempre que nosotros vamos a trabajar con una función en excel pues debemos iniciar con el signo igual después del signo igual debe ir el nombre de la función para este caso pues es la función si se abre paréntesis y dentro de los paréntesis van los argumentos que se requieren para que la función funcione correctamente en el caso de la función si pues este requiere tres argumentos lo primero que se debe ingresar es la condición cierto en el caso de que la condición se cumpla pues entonces va a arrojar un valor verdadero o sea que aquí deberíamos ingresar lo que se pretende que haga la función cuando la condición se cumpla y si la condición no se cumpla debe ir el valor si falso que es donde se ingresa la fórmula que nosotros pretendemos haga la función si en caso de que la condición no se cumpla bueno para comprender mejor lo explicado vamos a pasar a excel a un caso práctico en este caso pues tenemos la base de datos de varias personas donde se registra su edad y necesitamos determinar si las personas son mayores de edad o no basándonos en que en su edad entonces vamos a hacer uso de una función si para evaluar si la persona es mayor de edad sí o no entonces nos ubicamos donde queremos dar respuesta a esta pregunta vamos a iniciar con el signo igual vamos a introducir la función si voy a presionar la tecla tab para que me ingrese el paréntesis y observa cómo aparece como especie de un mini asistente que me está indicando cuál es el argumento que debe ingresar en este caso la condición entonces qué vamos a evaluar en este caso vamos a evaluar la edad que necesitamos saber si la persona es mayor de edad para nosotros saber si una persona es mayor de edad por lo menos en mi país la mayoría de edad se alcanza a los 18 años entonces lo que debemos hacer es seleccionar la celda donde se ingresa la edad de la persona en este caso la celda c4 en la edad de maría gaviria y vamos a comparar si esta es mayor o igual a 18 cierto entonces si una persona tiene 18 es mayor de edad lo que quiere decir que si esta condición si la edad de la persona es mayor o igual a 18 y esta condición se cumple que deseo yo que me aparezca o cuál es el resultado que me debe arrojar esta fórmula en este caso la respuesta que deseo es mayor de edad y como esto es un texto que estoy ingresando dentro de una función lo voy a colocar entre comillas para no tener errores y allí le voy a decir si la condición se cumple entonces quiero que la respuesta sea mayor de edad entre comillas entonces mira aquí ya ingresamos la condición luego lo separamos con un punto y coma luego la función me pide el valor si verdadero que si la condición se cumple estoy diciendo que el resultado sea mayor de edad punto y coma debo ingresar ahora el valor si falso y en el valor si falso el resultado que deseo que me muestre es menor de edad también lo coloco entre comillas porque esto es un texto dentro de una función cierro el paréntesis presiono enter y allí ya me está evaluando la primera persona como tiene 14 años aparece menor de edad esta fórmula la voy a arrastrar desde el cuadrito que se encuentra en la parte inferior derecha voy a dar un clic sostenido hasta arrastrar a la última persona suelto el clic y se muestran los resultados de cada una de las personas entonces en el caso de que las personas tengan una edad menor a 18 les aparece menor de edad en el caso de que las personas tengan una edad mayor o igual a 18 les aparece mayor de edad desde aquí hemos hecho uso de una función si nuevamente voy a borrar los resultados y lo voy a hacer ahora con el asistente de fórmulas entonces para ello me voy a ubicar donde vamos a evaluar la edad de la primera persona voy a dar clic aquí donde dice fx se me abre el asistente en este caso pues me aparecen las funciones que recientemente he utilizado como estamos viendo funciones lógicas lo que hago es donde dice seleccionar una categoría voy a hacer un clic y aquí vamos a seleccionar la categoría lógica aquí vamos a seleccionar la función sí le decimos aceptar y si aparece un cuadro de diálogo que me pide los tres argumentos para que la función funcione correctamente está esperando los tres argumentos visualiza como en la celda donde estamos haciendo el cálculo ya se muestra la función si insertada entonces aquí la prueba lógica es la condición entonces vamos a tomar aquí la celda donde se ingresa la edad vamos a decirle que si es mayor o igual a 18 esa es la condición si el valor si verdadero se cumple que quiero que me muestre aquí no es necesario poner el texto entre comillas ya excel lo hace automáticamente entonces ingresamos mayor de edad si no se cumple vamos a colocar menor de edad listo vamos a aceptar ya tenemos allí la función es el mismo resultado que el caso anterior arrastramos la fórmula y este es otra forma de llegar al mismo resultado ya la persona dependiendo de qué se le facilite más pues ya verá si lo inserta directamente o lo hace con el asistente de fórmulas pasaremos ahora a un segundo ejemplo en este caso pues tenemos cuatro estudiantes sé que son pocos estudiantes y que podríamos decir que esto se puede hacer de forma manual cierto pero pues estamos suponiendo que no son cuatro estudiantes sino que son muchos estudiantes entonces excel en ese caso nos ahorraría muchísimo tiempo porque sólo es hacer una fórmula esa fórmula la arrastramos para los demás estudiantes y realizaríamos ese trabajo en menor tiempo bueno para este caso pues necesitamos saber cuál es la nota definitiva de las tres evaluaciones que se le han hecho a estos estudiantes esto lo averiguamos con la función promedio entonces recordemos utilizamos la función promedio seleccionamos los datos con los que deseamos operar cerramos paréntesis presionamos enter y en este caso no voy a arrastrar la fórmula sino que en vez de eso voy a hacer un doble clic sobre autocompletar doble clic y ya excel me detecta el tamaño de la tabla y por ende está colocando las notas que yo deseo calcular entonces ya tenemos calculado el promedio de los cuatro estudiantes con los que estamos trabajando aquí necesitamos evaluar si el estudiante aprueba o reprueba dependiendo del promedio entonces la función es algo similar vamos a hacerlo primero directamente introducimos el signo igual luego introducimos el nombre de la función dentro de los paréntesis vamos a colocar los tres argumentos primero la prueba lógica que la prueba lógica es la condición entonces en este caso deseamos evaluar el promedio y si el promedio es mayor o igual a tres punto y coma sigue el segundo argumento si esta condición se cumple quiero que el resultado sea entre comillas aprueba separo el segundo argumento por un punto y coma y en caso de que la condición no se cumpla el resultado que quiero que me aparezca es reprueba cierro paréntesis presiono enter ya tengo el resultado del primer estudiante voy a dar un doble clic sobre el botoncito de autocompletar doble clic y me aparece el resultado de todos los estudiantes vamos a hacerlo de otra forma nuevamente borró los resultados me voy a ubicar en la primera persona a evaluar para este caso me voy a ir a la pestaña fórmulas en la pestaña fórmulas están todas las funciones que podemos utilizar con excel para este caso estamos haciendo uso de las funciones lógicas entonces voy a hacer clic aquí en funciones lógicas que voy a colocar la función sí que es la primera función que estamos viendo nuevamente me aparece el cuadro de diálogo que me solicita los tres argumentos para que la función sí funcione correctamente me pide la prueba lógica o la condición entonces aquí voy a seleccionar la celda donde se ingresa ese dato que para este caso es e4 entonces y la condición es si e4 es mayor o igual a tres que quiero que me aparezca si se cumple la condición aprueba esto si no se cumple entonces que me muestre reprueba hemos ingresado los tres argumentos hacemos clic en el botón aceptar y esta fórmula la arrastramos para todos los estudiantes da igual si tenemos cuatro estudiantes como en este caso o si hubiéramos 150 estudiantes o 200 o 300 estudiantes y una vez hecha la primera fórmula lo que hacemos es arrastrar para todos los estudiantes y evaluaríamos quienes aprueban y quienes reprueban lo que nos tomaría menos tiempo si trabajáramos con esa cantidad de estudiantes bueno amigos hemos explicado distintas formas de hacer uso de la función sí espero me hayan podido comprender espero que este vídeo les sea de mucha utilidad si fue así dale me gusta si tienes alguna inquietud o si quieres hacer algún aporte lo puedes hacer allí en la cajita de los comentarios si conoces de personas que requieran de esta información por favor comparte y por último no olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo chao